Ahí, ahí lo estamos viendo, Ignacio Núñez, Diago Supertino y Matías Canales, que les serán los encargados de impartir justicia. Ahí los tenés, ellos presentes en este partido, en el regreso del clásico de San Carlos. Vamos a traer a ser encabezado por su partido. ¡Gracias por ver el video! 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 Atención, la ponen para Focanera, una cordilla, un arco de ruedas. Atención de número 8, unión de San Bernardino, no lo presionó. Alegre contra Fernández, Lopita se va hacia adentro, atención, busca perfección, vuelve para el 3, se lo ve y se pasa el Pepe. Saca el 1, el 1, el 1, el 1, el 1. Atención, Liprio, cuando bajo, adivina Molar, participa Garuti, y así va Pichuco, gran pelota para que vaya el rolón, que va a jugar el maromano de ahí. Sienta la 1. Sienta la 1, esa es la 2, pide la tensión, que se va a cornero, y son 3 contra 2, cornero hacia adentro, pide centro la jugada, y la 1, el 1. ¡Eres luch fuel para el servidor, eh! Vivoque una buena buena sures, se caffan hasta a�arlase, se caffan hasta agustias, ¡Viva, está vuestra!! ¡Viva, está vuestra! , cuando fuera, vol vivís, y el 1, el 1, el 1 ¡pide la giornata, es la 6 contra 2, ha traído y sentirse la semi! ...en alto, extenso. ...en alto. ...メalación de la Jocainez... Y vamos, el pepe, con el pepe, con el pepe! Tengo un remate y tu a Flamage, no te vean el contra de tres y ya me levantan, te salgan mira, ahí va levanta, mira la cochita, ahí va un año, vengan la repita, repita centro de Crenote, pasa el todavia, está con el pepe, va a la transformación Corre Fabio, a Fabio, llega Rafa, mececeño, se pasa, le quedó alfembre, aguda, dispara, le saca Barberi, rebota y Panasola, la dejó para que tiran al Podarotti. El equipo, ya que venía bajando, para Paralitá, y se le diga, no se me ocurre de acuerdo ahora, si la va a llevar, le va a llevar. A ver un poquito más, vamos a hacer, si es fuerte, no va, es acá, dijo. Mirá, lo que le cuento el gancho. ¡No la cuento más! ¡No, no, 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 no. ¡Gracias! 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 Gracias.